... 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 La ley se tende esta hora por Carlos Zambrano, América Televisión directamente de Puerto Negri, desde el regato Gremio, la rega de regato Tapia, lleva Tapia, hace el compromiso, Abraham, Miguel Trapo, divisa el palabra Tapia, Tapia, controlado por la selección nacional, cuidado, lucha sin embargo, el control juega, reflejando para Carlos y el reto de la vida, para que continúa a Luis Cristófero González, nominando a Luis Cristófero González, se pone en el conjunto viruano, ahí está Luis Tinto, la presta para intentar el ataque, cuidado, viene presionando la selección nacional, y los mejores han demostrado a la vida Tinto, es un partido también, ha tenido un marido acentado, pero está preocupado, va a tener la vida, no ha aceptado todo lo que ha querido, pero el principal hace que la bruta, pero todavía están manejando las asociaciones, por lo nada, como el trato, como lo voy a dar, como lo voy a dar, como lo voy a dar, pero la tinta, como la tinta, como la tinta, como la tinta, como la tinta, cuando comiencen esas asociaciones, pero se puede ser, en lugar de que volver a salir, me quito mucho más que yo. Villalueva para la selección de Venezuela, está cerca de la chancelor para la salida, prefieren a la chancelor, no saben qué están pidiendo, y le va a dar cuidado con la carga, y yo era lo que no supongo que se le permitía el ataque, cuando iba a Tinto, la pelota segura del peor a ese, sacará el maravilla nacional, peor a ese, cero para la Perú, cero para la selección, que no tinto, Carlos Soprano, el servicio de soldado ahora para Renato Tapia, espera Luis Soprano, y acerca a Josemar Yotun, por la izquierda, le da un copo arriba, si es para los farfares, Villalueva querido, con la pelota, no ordenaba el señor Wilmer, Wilmer Hernández, la asociación continúa, y ahora por contra, tenemos juntos, pero salvo. Esta es la que yo le digo, en una posición en el medio, en una representación, un robo ahí, y después de la ruta, se vio aquí, ¿Aquí se vio? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.